Siento Estoy de ti Espíritu Santo lléname Anhelo Estar en ti Sumergido en tu gloria Purifícame Señor Llena hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Espíritu Santo Regenérame Espíritu Santo Santifica mi interior Espíritu Santo Regenérame Sumergido en ti Más y más Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo 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 Regenérame Regenérame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo CC por Antarctica Films Argentina